No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Y síguelo ¡Viva y agua pa' la secca! Driving and partILA en la discoteca ¡Viva y agua pa' la secca! Driving and partila en la discoteca Me baila papalaceta, con un buen maquillaje en la limoteca Me baila papalaceta, con un buen maquillaje en la limoteca Me baila papalaceta, con un buen maquillaje en la limoteca Salió alcohol, brime la boca y el alcohol Impréndelo, esto se salió de control Y síguelo Me baila papalaceta, con un buen maquillaje en la limoteca Me baila papalaceta, con un buen maquillaje en la limoteca Me baila papalaceta, con un buen maquillaje en la limoteca Me baila papalaceta, con un buen maquillaje en la limoteca Me baila papalaceta, con un buen maquillaje en la limoteca ¡Suscríbete al canal!